Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo y otra vez el béisbol vuelve a ser noticia en esta emisión y es que aunque haya concluido la serie nacional por supuesto esta semana hemos tenido novedades en el deporte de las bolas y los strikes. Uno de ellos fueron las recientes declaraciones de la Comisión Nacional de Béisbol sobre los nombres de los equipos que nos representarán en la llamada Liga Élite, pero sobre esto hay un comentario en Cuba Debate, una opinión que ha generado muchísimas polémicas, debates y yo les sugiero desde aquí a que le dé clic, que entre y participe por supuesto en este foro pues está todo encendido, veremos qué pasa si finalmente tenemos una respuesta de la Comisión Nacional, pero hoy el centro de la sección Punto Deportivo va a ser ¿Qué pasó con Cuba en Harlem? Bueno, lo de siempre, en los últimos torneos internacionales Cuba lamentablemente ha dejado esta impresión. Independientemente de que hoy, bueno como todos conocimos, nos despedimos con un triunfo de este torneo la semana de béisboleras de Harlem a superar a Italia 5 carreras por 1, por supuesto esto no nos deja un buen sabor pues caímos cinco veces consecutivas antes de este partido contra Italia. Yo quiero referirme a estos cinco primeros encuentros donde cedimos los alazanes de Carlos Martí no encontraron la senda del triunfo y para mí no fue el mismo equipo de Granma que había ganado el campeonato, incluso hubo refuerzos y no se mostraron igual de aguerridos en el terreno. Y sigamos por estadística que es digamos que el análisis más fácil ofensivamente se produjo muy poco, solamente 198, un anémico veraje de 198 y se anotaron solo cuatro carreras en cinco partidos además de recibir tres lechadas y nuestros peloteros se tomaron 29 poches. Desde la lomita digamos ¿qué pasó? Pues los lanzadores trabajaron para 2.97, dieron 16 bases por bolas y otorgaron 19 poches. Estos son unos numeritos reiteros antes del choque contra Italia. Desde la defensa se cometieron tres pifias, por supuesto. Estos son los órdenes y si usted escucha la ofensiva es el más deprimido, algo que nos ha pasado fundamentalmente en los últimos certámenes internacionales. Yo apoto que el torneo de Harlem no es el de más alto nivel. Cuba la última vez que había ganado había sido en el año 2014. En el 2018 recordemos que también perdió cinco veces en línea pero después ganó los dos desafíos y terminó cuarto. Esta vez con ese único triunfo ante Italia, bueno, consigue el quinto puesto de la Liga. Pero todo esto pasa digamos por un enfoque multifactorial del béisbol cubano que sobrarían los comentarios. Ustedes aquí nos pueden sugerir pues necesita digamos un enfoque multisectorial que involucra todo desde los cimientos, desde la base hasta el techo del béisbol cubano. Por supuesto que estamos ávidos de renovaciones en nuestras selecciones nacionales que sean llamados peloteros que se lo merezcan por su rendimiento en la serie nacional. También aquellos que destaquen en su sesión en ligas profesionales. Acabar de una vez y por todas. Digamos de definir la metodología del mentor del equipo cubano y que sea un mentor durante varias temporadas, varios años. Esto ha sido un clásico cachumbambe. También aplicar la ciencia en el béisbol pero aplicarla seriamente con las sistematicidades requeridas. Muchísimos aspectos en los que se podrían mejorar y podríamos hacer varios puntos deportivos. Técnicamente lo mismo ha pasado en Harlem que en otras competiciones. Vemos que hay una impaciencia en el home reiterada. Por ejemplo los suines priman de fuerza en vez de contacto. Esa ofensiva muy pobre. Algo que quería acotar. A ver, antes decíamos que se carece de ofensiva pues nuestros bateadores no estaban adaptados a esos lanzadores de gran velocidad de 90 millas. Pero es que en Harlem no pasó esto. No estaban los grandes lanzadores y tampoco se batió. Yo creo que tampoco están adaptados a estos lanzadores como un abanico de recursos en Cuba. Solamente la curva, el cambio, la recta y acoto. El cambio. Hay muchos lanzadores que no saben tirarlos. Por ejemplo en la serie nacional, en el Sub-23 todavía están aprendiendo a tirar el cambio. Pasa muchas cosas en el béisbol cubano. Hay que llamar más a las mujeres deportivas. Llamarlos a nuestros centros de entrenamiento. Pero sobre todo escuchar lo que quiere el pueblo. Por eso está pasando ahora mismo todo el debate en torno a los nombres de los equipos que nos representarán en una liga elite. Que por qué no pudo ser selectivo para rescatar esa tradición. Bueno, el béisbol cubano está ávido de que escuche las directivas. Sobre todo que escuchen a la gente que necesita la pasión nacional y esa gente que va a los estadios ahora no entiende por qué no habrá serie nacional hasta septiembre de 2023. ¿Cómo concentrar la calidad entonces para mejorar en los compromisos internacionales? Todos debemos aportar a esta gran tarea y yo les invito a dejar sus comentarios tras este video.